Miren esos borregos saltarines Cinco borrequitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no debes saltar Cuatro borrequitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no debes saltar Tres borrequitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no debes saltar Dos borrequitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no debes saltar Un borrequitos brincan sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Este borrequito a la cama descansar Animalitos, el bus está a punto de salir Para dar una vuelta por la ciudad Subamos a bordo Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Las ruedas del bus por la granja van Por la granja van, por la granja van Las ruedas del bus por la granja van No pararán Y los animalitos se subirán Se subirán, se subirán Las ruedas del bus por la granja van Las ruedas del bus por la granja van No pararán Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus por la granja van Las ruedas del bus rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad La vaca en el bus dice mu 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 Mú, 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 la vaca en el bus, dite mú, 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 y no parará. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. El cerdito en el bus dice oink oink oink, oink oink oink, oink oink oink. El cerdito en el bus dice oink oink oink, oink oink oink, oink 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 o ¡Hola, ciudad! El caballo en el bus dice jiji, 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 jiji El caballo en el bus dice jiji, jiji, y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los patos en el bus dicen cuac, 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 cuac Cuac, 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 los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac Y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad El perro en el bus dice guau, 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 guau Guau, 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 el perro en el bus dice guau, 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 guau Y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad El gato en el bus dice miau, 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 miau Y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, rodando van rodando bar por la ciudad. Las ovejas en el bus dicen be be be, be 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 be, be be be, be be be. Las ovejas en el bus dicen be 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 y no pararán. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Las gallinas en el bus dicen ki 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 ki. Las gallinas en el bus dicen ki 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 90. No parará. Las ruedas del bus van a la estación, la estación, la estación. Las ruedas del bus van a la estación a descansar. Las ruedas del bus van a la estación, la estación. Las ruedas del bus van a la estación, la estación. Las ruedas del bus van a 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 la estación. El bus van a la estación. Las ruedas del bus van a la estación. Las ruedas del bus van a la estación. Esto junto con una estación. ¡Suscríbete al canal! Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein. Wer zog sie hoch? Unser Tommy Gruß. Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht. Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus. Ding, dann, dunn, Katze plumpst den Brunnen. Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein. Wer zog sie hoch? Unser Tommy Gruß. Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht. Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus. Oh, está lloviendo. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. El pequeño Johnny va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Que mi papi va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Que mi mami va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Que mi hermano va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. 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 Adiós, lluvia. Miren a esas arañas saltarinas ¡Qué graciosas! Cinco arañitas brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Es la tela araña! ¡No debes saltar! Cuatro arañitas brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Es la tela araña! ¡No debes saltar! Tres arañitas brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Es la tela araña! ¡No debes saltar! Dos arañitas brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Es la tela araña! ¡No debes saltar! Una arañita brincan sin parar Una arañita brinca sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Esas arañitas a la red a descansar! Conozcamos a Jack y Jill Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo ¡Sacúdete ya! ¡Que sana estás! ¡Vayamos por el agua! Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo e hijita Jack se fue y la casa corrió tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo curó Donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó ¡Hola chicos! Vamos a conocer a los saludos ¿Quién es usted? El señor, hola ¡Hola señor, hola! Yo quería conocer ¿Quién es usted? ¿El señor qué tal? Hola señor, ¿qué tal? Yo quería conocer Hola señor, ¿qué tal? Hola señor, ¿qué tal? Hola señor, ¿qué tal? Hola señor, ¿qué tal? ¿Quién es usted? El señor Gracias Gracias señor, gracias Lo quería conocer Gracias señor, gracias Gracias señor, gracias Gracias señor, gracias Gracias señor, gracias ¿Quién es usted? Soy por favor Hola por favor Qué amable es usted Hola por favor Qué amable es usted Hola por favor Qué amable es usted ¿Quién es usted? El señor Adiós Adiós señor, adiós Lo volveré a ver Adiós señor, adiós 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 Son unos saludos graciosos Los veremos de nuevo otro día Hola granjeros Hola granjeros Permítanme decirles la hora del día El reloj El reloj suena Tic, 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 tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y en el uno La pequeña ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Lo uno en punto En el dos La aguja grande Y la chica en el dos ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Las dos en punto En el dos La aguja grande Y la chica en el tres ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Las tres en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y la chica en el cuatro ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las cuatro Son las cuatro en punto En el dos La aguja grande Y la chica en el cinco ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las cinco en punto En el dos Y la chica en el seis ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las seis en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y la chica en el siete ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las siete en punto En el dos La aguja grande Y la chica en el ocho ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las ocho En punto En el dos La aguja grande Y la chica en el nueve ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las nueve En punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y la chica en el diez ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las diez en punto En el doce La aguja grande Y la chica en el once ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las once En punto En el doce La aguja grande Y la chica en el doce ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las doce En punto Tic, toc, tic, toc Tic, tic, tic Farmies Vamos al estanque A ver a las ranas moteadas Cinco ranas moteadas En el tronco moteado Insectos comían sin cesar Y en ese mismo instante Un abrigo al estanque Cuatro ranitas quedarán Cuatro ranas moteadas En un tronco moteado Insectos comían sin cesar Y en ese mismo instante Un abrigo al estanque Y tres ranitas quedarán Rack, rack Tres ranitas moteadas En un tronco moteado Insectos comían sin cesar Rack, rack, rack Y en ese mismo instante Un abrigo al estanque Y dos ranitas quedarán Rack, rack Dos ranitas moteadas En un tronco moteadas En un tronco moteado Insectos comían sin cesar Y en ese mismo instante Un abrigo al estanque Y una ranita quedarán Rack, 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 rack Y un tronco vacío quedará Rack, 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 rack Y un交a Rack, 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 rack Y un tronco ienne Tres ranitas Exacto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haremos un paseo en bicicleta! ¡Pero me da miedo! ¿Puedes montar? ¡No, no puedo! ¿Y si lo intentas? ¡Muy bien, lo haré! ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido ¡Usa tu casco! ¡Si lo haré! ¡Pedalea de nuevo! ¡La montaña subiré! ¡Lo estás logrando! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡MICI! ¡MICICLETA que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido ¿Te gustó? Sí, sí, sí Es divertido Sí, sí, sí Hazlo de nuevo Sí lo haré, sí lo haré, sí lo haré Bécicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Qué lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez ¡Con los granjeros! ¡Qué hermosa mañana! Vamos a despertar a los niños A la escuela hay que ir En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse No, no quiero Quiero dormir más y más y más Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! ¡Ajá! 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 El desayuno Leche y jugo hay Hojuelas o cereal Puedes elegir Quiero dormir Quiero dormir Estoy cansado En mi cama quiero hacer ¡Sí, sí, sí! Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! A la escuela hay que ir ¡No! En el cielo ya está el sol ¡No quiero! ¡A bañarse! ¡No, no quiero! Quiero dormir Más y más y más ¡Vamos, anda, hazlo ya! El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! Te voy a contar sobre el anciano Que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el 1 Juega y juega como ninguno BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 2 Mi zapato le encantó BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 3 Mis rodillas no son 3 BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando El anciano le gusta el 4 En mi puerta ya ha tocado BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 5 Mi panal es muy bonito BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 6 Juega y juega como ves BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 7 En el cielo se divierte BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 8 Se divierte como loco BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 9 Al jugar se mueve y mueve BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 10 Y jugando es el rey BAMPOW, PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando ¿Verdad que el anciano es gracioso? Ja, ja, ja Hola granjeros Conoceremos al oso Que fue a escalar la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña A ver que había ahí Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue solo el otro lado Fue solo el otro lado Fue solo el otro lado Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña A ver que había ahí Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña A ver qué había ahí ¡Granjeros! ¡Hoy es un buen día! ¡Vamos todos al zoológico! Papi al zoológico va a llevarnos Va a llevarnos, va a llevarnos Papi al zoológico va a llevarnos Todo el día a disfrutar Al zoológico voy, voy, voy ¿Qué harás tú, tú, tú? Puedes venir también Zoológico es, es, es Mira al elefante con la trompa larga Se balancea, mueve sus orejas Mira el tamaño que tiene su trompa Y las orejas también Al zoológico voy, voy, voy ¿Qué harás tú, tú, tú? Puedes venir también Zoológico es, es, es Mira a los monos que son adorables Ellos saltan y se rascan Tienen larga cola y de ellas Se cuelgan todo el día a disfrutar Al zoológico voy, voy, voy ¿Qué harás tú, tú, tú? Puedes venir también Zoológico es, es, es Hay un oso negro que está resoplando Es pesado y malhumorado No te acerques mucho aunque sea lindo O no te podrás quedar Al zoológico voy, voy, voy ¿Qué harás tú, tú, tú? Puedes venir también Zoológico es, es, es Las focas en el agua nos están llamando Atrapan peces para su comida Son tan lindas y a la vez pequeñas Todo el día disfrutan Al zoológico voy, voy, voy ¿Qué harás tú, tú, tú? Puedes venir también Zoológico es, es, es Estuvimos todo el día disfrutando mucho Estamos en el auto y tenemos sueño Ahora estamos listos para ir a dormir Disfrutamos tanto hoy Al zoológico voy, voy, voy ¿Qué harás tú, tú, tú? Puedes venir también Zoológico es, es, es Granjeros, miren, esa es la casa que Jack construyó Jack construyó esta casa La malta en la casa La malta en la casa que Jack construyó en la casa La rata se come la malta en la casa que Jack construyó en la casa El gato mata la rata que se comió la malta en la casa de Jack la casa El perro corre al gato que mata la rata que come la malta en la casa de Jack la casa La vaca cuerno chueco que golpea al perro que corre al gato que mata la rata que come la malta en la casa de Jack la casa La vaca cuerno chueco que golpea al perro que corre al gato en la casa de Jack la casa La vaca cuerno chueco que golpea al perro que corre al gato que mata la rata que come la malta en la casa de Jack la casa La vaca cuerno chueco que golpea al perro que corre al gato que mata la rata que come la malta en la casa de Jack la casa La vaca cuerno chueco que golpea al perro que corre al gato que mata la rata que come la malta en la casa de Jack la casa La vaca cuerno chueco que golpea al perro que corre al gato que mata la rata que come la malta en la casa de Jack la casa Juez que viene a cazar Al hombre que besa a la chica Triste la chica, triste que ordeña a la vaca La vaca, cuerno, chueco, que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata, que come la malta La casa de Jan, la casa Toquen las trompetas, mejores amigos El granjero siembra su maíz El gallo temprano vuelve a cantar Despierta al juez que viene a cazar Al hombre que besa a la chica Triste la chica, triste que ordeña a la vaca La vaca, cuerno, chueco, que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata, que come la malta La casa de Jan, la casa La casa de Jan tiene una larga historia Granjeros, miren esa hermosa embarcación Yo vi un barco grande viajando por el mar Y estaba cargado con cosas para ti Deliciosas manzanas, sacos de caramelos Las velas son de seda y el mástil es de oro Yo vi un barco grande viajando por el mar Yo vi un barco grande viajando por el mar Todos los marineros salieron a marchar Estaban en cubierta y usaban un collar El capitán un pato con mochila detrás El barco se movió y el pato dijo cuac, cuac Yo vi un barco grande viajando por el mar Yo vi un barco grande viajando por el mar Tres cochinitos cantan lo, lo, lo Uno su casa de paja edificó Tres cochinitos cantan lo, lo, lo Uno su casa de paja edificó El lobo se acerca y comienza a tocar Toc, 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 toc Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir El lobo se acerca y comienza a tocar Toc, 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 toc Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Cof, cof, cof! Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar El lobo se acerca y comienza a tocar Toc, 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 toc Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Cof, cof, cof! Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillo Hola granjeros, hoy iremos al mercado De compras, de compras al mercado voy Y regresar al hogar Lleguiti, lleguiti, ye Un cerdo muy gordo del mercado hoy Y regresar al hogar Lleguiti, lleguiti, yo Un pollo pequeño en el mercado estoy Y regresar al hogar Un pan de ciruela me voy a comprar Y regresar al hogar en el mercado estoy De compras, de compras al mercado voy Y regresar al hogar Un cerdo muy gordo del mercado hoy Y regresar al hogar Un pollo pequeño en el mercado estoy Y regresar al hogar Un pan de ciruela me voy a comprar Y regresar al hogar a casa me voy Hola granjeros, vamos a conocer al señor señal de tránsito Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves el rojo debes parar Te detendrás, te detendrás Si ves el rojo debes parar, con el rojo te detendrás Si ves el rojo debes parar, te detendrás Si ves el rojo debes parar, con el rojo te detendrás Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar ¡Queremos hablarte! ¡Queremos hablarte! ¡Dinos qué hacer! ¡Dinos qué hacer! ¿Cuándo avanzar? ¡Cuándo avanzar! ¿Y cuándo parar? ¡Y cuándo parar! Si ves amarillo va a cambiar ¡A cambiar! ¡A cambiar! Si ves amarillo va a cambiar ¡Precaución será! Si ves amarillo va a cambiar ¡A cambiar! ¡A cambiar! Si ves amarillo va a cambiar ¡Precaución será! Gracias, señor señal de tránsito ¡Ha sido de mucha ayuda! ¿No es cierto, granjeros? ¡Nos vemos pronto!